Las tablas de multiplicar 4 x 1, 4, 4 x 2, 8, 4 x 3, 12, 4 x 4, 16, 4 x 5, 20, 4 x 6, 24, 4 x 7, 28, 4 x 8, 32, 4 x 9, 36, 4 x 10, 40, 5 x 1, 5, 5 x 2, 10, 5 x 3, 15, 5 x 4, 20, 5 x 5, 25, 5 x 6, 30, 5 x 7, 35, 5 x 8, 40, 5 x 9, 45, 5 x 10, 50, 6 x 1, 6 x 6 x 2, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 5, 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 6 por 10, 60, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 7, 49, 7 por 8, 5, 26, 7 por 8, 76, 7 por 10, 70, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 8, 5, 40, 8 por 7, 56, 8 por 8, 64, 8 por 9, 72, 8 por 10, 80, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 40, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63, 9 por 8, 84, 9 por 9, 81, 9 por 10, 90. 11 por 1, 11, 11 por 2, 22, 11 por 3, 33, 11 por 4, 44, 11 por 5, 60, 11 por 6, 72, 11 por 7, 84, 11 por 8, 96, 8 por 9, 108, 11 por 10, 101, 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4, 48, 12 por 5, 60, 12 por 6, 72, 12 por 7, 84, 12 por 8, 96, 12 por 9, 108, 12 por 10, 110. La de multiplicar que yo le enseñaba a mis alumnos como, como el pan caliente, porque eso es lo más necesario en la vida, de saber los tablas y cuentas y saber muchas cosas útiles para la persona. Un saludo cariñoso a la gente que me ve en la computación, porque con este noble título que tengo de profesora es para darle gozo a cualquier persona, que ya soy ahora adulta de mi 86 años de vida, pero lo tengo como que yo fuera una señora de unos cincuenta y tantos años. Soy feliz en este planeta y en la tierra, y gracias un saludo a todos los que me vean. Chau La tabla de multiplicar